Si alguna vez preguntas el porqué No sabré decirte el agazo Yo no lo sé Por eso y más Perdóname Si alguna vez maldice nuestro amor Comprenderé tu corazón Tú no me entenderás Por eso y más Perdóname Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decir que sí Una sola palabra No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decir que sí Siento volverte loca Lacer veneno de mi boca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Siento volverte loca Lacer veneno de mi boca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Ni una sola caricia No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Perdóname